Campeonato AFP, plan vital, fecha número 21, séptima fecha, segunda rueda, Unión Española recibe a Universidad de Chile, duelo de necesitados. Unión Española, que bajo el mando de Ronald Fuentes, perdió el partido que jugó por el Campeonato Nacional anteriormente frente a Audax, por 3 a 2, luego se repuso en Copa Chile. Enfrenta a una Universidad de Chile necesitada, que está en el décimo cuarto lugar de la mano de Hernán Caputo, anímicamente ha mejorado, pero los resultados no están siendo los mejores. Formación de Unión, ahí está Sánchez, Gómez, Mancilla, Galdámez, Pávez, Méndez, González, Dávila, Tello, Sierra y Aránguiz. Los 11 titulares de Ronald Fuentes, acá en Santa Laura. Mientras que la Universidad de Chile forma con Despola en el arco, Rodríguez Echeverría, Abeldaño Bossellur, Moya, Espinosa, Oroz y arriba, Vénegas, Enríquez y Uvilla. Los 11 de Hernán Caputo, que tiene una difícil misión. Quedan 10 fechas y tiene que salir del fondo. Arranca el fútbol, arranca el juego acá en Santa Laura. Los Diablos Rojos ya atacan, señoras y señores, frente a la Universidad de Chile. Engancha frente a Abeldaño, se comió todo de la magia, Abeldaño. González, mete al área, González. Sale de Paul, se queda con la pelota. En 11 minutos y medio, todo en cero en Santa Laura. Venegas, Venegas aguanta la marca de dos, sigue el toro. El toro que entró al área, el toro que saca al centro, segundo palo. No, la pelota que pasa defensores y atacantes, va Pavés. No se complique la despeja sobre la tribuna. Matías Rodríguez, Sebastián Uvilla, Gonzalo Espinosa. Espinosa y el centro, el cabezazo. El cabezazo era de Venegas. La pelota que pasa cerca, se salva Diego Sánchez. Es la unión del equipo que ataca ahora, atención que va Sierra. Viene Sierra, le mira el número de Cheverría, sigue Sierra. Sierra aguanta, la mete, le pegó mal. No soportó la marca de Cheverría, lo molestó este último minuto. El balón abajo y las manos de Fernando de Paul, que se queda con la pelota. La U domina, pero no se acerca. Matías Rodríguez, Rodríguez el centro de zurda. Le pegó con la bala, el cabezazo despejando. Corre Moya, aguanta la marca Moya. Toca para Enríquez en el área. Enríquez en la media vuelta, golazo. Gol, Ángelo. Sí, Ángelo Enríquez iba a silenciar a la barra de Unión Española. Iba a silenciar a los hispanos. Ángelo Enríquez anota el primero en un partido que no ofrecía, que no ofrecía mucha llegada. Aparece Enríquez y de media vuelta derrota a Diego Sánchez. Universidad de Chile, que quiere salir de las sombras, que quiere salir de la penumbra. La media vuelta de Enríquez, dice que la Bull está ganando la Unión por 1 a 0. Cumplir el partido. Está 1 a 0 en favor de Universidad de Chile. Pelotazo largo para quién, para nadie. Ahí está Gómez. Señoras y señores, final, final, final del primer tiempo. Unión Española está cayendo con Universidad de Chile por 1 a 0. Solitario gol de Enríquez a los 43 minutos. Esperemos que la segunda etapa nos traiga un mejor partido. Esto es Diego Sports. No olvides de darle like si es que te gustó este video. Si es primera vez que ven mi contenido y te gusta, suscríbete. Es gratis. Y ya si adoras este contenido, puedes hacerte sponsor o main sponsor. Más información en unirse. Bien, vamos con el segundo tiempo. Segundo tiempo, andando acá en Santa Laura. Lo gana la U por 1 a 0. Echeverría con la pelotita. Y le con solo Espinosa. Especie de córner corto. Centro de Espinosa. Moya. Ah, era golazo de Moya en el primer poste. La tomó llenita de media tijera. La pelota afuera. Saque de arco. Uy, y mete para Tello. Tello rápido para Pavés. Viene el Piña. El Piña que va sacando el centro. Pelota al área. A las manos de Fernando de Paul. En área propia. Se va quedando con el esférico. Y va saliendo con el... 46. La tiene la U. Ahí está Broz. Va a terminar el partido. La U atacando. Enríquez. Abriendo para Fernández. Viene Leo. Leonardo Fernández va a llegar. Está en el fondo. ¿Qué hace Fernández? La pisa. La meta al medio. Ángelo Enríquez. Frontal. Le pega. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó Diego Sánchez. El balón deriva en Parra. Ya vamos en 94 minutos. Termina el señor árbitro. Parra. Encuentra a Oroz. Oroz que enganchaba. Y la cometa en falta. Tiro libre para la U. Y va a ser la última del partido. Méndez. Le pide disculpas a Nico Oroz. Al árbitro. Y se juega un tiro libre peligroso. Al borde del área de la Unión Española. Vemos la falta clarísima. Llega tarde al balón Méndez. Y este tiro libre. Puede ser un gol. Gonzalo Espinosa. Descarar arco. Gonzalo Espinosa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gonzalo Espinosa! Para el delirio azul. Para el delirio de la hinchada de los... De abajo señores. Para el delirio de los hinchas azules. Gonzalo Espinosa pone el segundo. La tranquilidad del bálsamo que necesita la U. En el minuto final. Universidad de Chile deja todo cerrado. Dos para los azules. Cero para los hispanos. Gonzalo Espinosa lo hizo. Y suma tres puntos de oro. Acá en Santa Laura. Reinicia la unión. Se va acabando el partido. ¡Festejan los hinchas universitarios! De norte a sur. Porque la U con goles de Enrique C. Espinosa. Se ha quedado con un duelo difícil. Un duelo complicado. Y lo más importante. Toma aire. Toma aire para lo que queda de torneo. Porque con esto completa 23 puntos. Alcanzan la tabla Deportes y Jique. Que está en el décimo segundo lugar. Se aleja de Antofagasta. Obliga la U de Conce. Así que todo bien. Una semana tranquila para la Universidad de Chile. Que da un paso importante. En pos de salir de la zona. De abajo del campeonato. Bien amigos. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!